Muy buenas, terminamos hoy con el plado fuerte. Tenemos aquí en los emparejamientos a David Mu, The Clan Avilio, Ángelo Faresse, José Manuel Riquetme, Marc Padel, Johan Sormaz, Rubén Torres, Servidor, Luffy, Joseph Marx, Daniel Asensio, Atil Rivera, Blake Ezek, Alberto Vega, John Grammer y Luis Robles. Y en 3, 2, 1, le damos y... Primer enfrentamiento, Luffy contra Marc Padel, favorito Marc, pero no está nada descartado, Grupo 2, Servidor contra Biel Rivera, repetimos el enfrentamiento del año, de la temporada pasada. Grupo 3, David Mood contra John Cramer, David ya sabes. Cuarto enfrentamiento, Joseph Marx contra Luis Robles, cuidado, cuidado. Quinto enfrentamiento, Johans contra Blake, va a ser reñido, va a ser reñido. Sexto enfrentamiento, Rubén Torres contra Daniel Asensio, ojo si está Daniel, séptimo enfrentamiento, ojo, tensión, José Manuel Riquetme contra The Clan Avilio. Y octavo enfrentamiento, Ángelo Faresse contra Alberto Vega. Y sin más, esto ha sido todos los enfrentamientos de los 3 torneos de Copa de la Liga. Nos vemos.